¿Qué es la reducción de la economía dominicana? La reducción fue de un punto porcentual para ubicar en un 3%. La pregunta es ¿qué está pasando con nuestra economía? ¿Cuál es la razón de todo esto, de esta perspectiva de la economía, de la política y de otros temas más? Vamos a hablar con Guarujuyá Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Don Guarujuyá, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Esto no tiene nombre. Muchas gracias a ti, Ariel, y sobre todo a Roberto por permitirme compartir con la audiencia de este programa, como dicen, tan visto y escuchado. Gracias, gracias, Don Guarujuyá. Hablemos un poquito de esos números que a veces le son distantes a la gente, a ciertos políticos le son un arma para darse escofina y hablar maravilla, pero la gente a veces no lo entiende. ¿Qué implica planificar una cifra de crecimiento? ¿Qué implica que se reduzca? ¿Qué implica que se reduzca un poco más? ¿Dónde ha fallado después de un crecimiento que ha venido siendo consistente en los últimos años en el país? Bien, hay elementos que son externos a la economía y que siguen todavía presionando no solo la economía república dominicana, sino la economía mundo, es decir, no solamente es un tema exclusivo nuestro, pero sí hay elementos que corresponden a la parte interna, sobre todo la política económica del gobierno. Bueno, la parte internacional tiene que ver con la inflación y además con las medidas de política restrictiva que tuvo que tomar el Banco Central de la República Dominicana, como la han tenido que tomar la mayoría de los bancos centrales del mundo. Cuando hablo de política restrictiva para podernos entender, quiere decir, aumento de las tasas de interés para que las personas y las empresas demanden menos dinero, eso quiere decir bajar la actividad económica, eso quiere decir generar menos bienes y servicios y por lo tanto menos empleo. Eso es lo que permite estabilizar los precios. Es importante destacar que los precios no bajan, los precios tienen una fuerte resistencia a la baja, lo que hacen los precios es que se estabilizan y lo que se modera es la velocidad con que crecen esos precios y luego se comienza a retomar nuevamente el nivel de ingreso de las personas, que es la parte más difícil. En este caso, don Guarocuya, para aplatanarlo un poquito más y el que está desde la calle escuchándonos, yo como dominicano, ¿cómo voy a percibir ese 1.5 menos que va a crecer la economía? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Ese es un empleo de 8 a 5? Menos empleo. Menos empleo para la población dominicana. Se traduce en menos empleo. Fundamentalmente menos empleo. El crecimiento es lo que te permite generar empleo. Ahora eso hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces los sectores que más crecen no necesariamente son los sectores que más empleo generan. Pero como es una media que se toma de todos los sectores, el impacto que tiene es fundamentalmente en el empleo. Eso quiere decir que las personas que tienen un empleo formal o tienen la expectativa de mejorar su situación de ingresos, moviéndose a un empleo más formal, probablemente tenga que insertarse de manera muy informal. Que es el grueso ya de la economía, del mercado de trabajo. Sí, sí, claro. La economía dominicana es más informal que formal. Fundamental. Eso quiere decir entonces que hay que apretarse el bolsillo este año, o por lo menos lo que resta del año, y los que tienen empleo, pues, saben guardar su empleo. Sí, digamos que eso podría ser una recomendación individual, pero lo adecuado sería que el gobierno hubiese ejecutado con mayor certeza y mayor velocidad el gasto en inversión, que es lo que permite que la economía, en cierta forma, mantenga un nivel de crecimiento aproximado al crecimiento adecuado, que es en torno al 5%. Cuando la economía dominicana crece menos de un 5%, prácticamente crece en términos negativos cuando tú le descuentas la inflación. Quiere decir que la parte fiscal del gobierno ha dejado fundamentalmente el esfuerzo de estabilizar los precios, y el mercado de trabajo se lo ha dejado fundamentalmente al Banco Central, y por lo tanto no ha reaccionado adecuadamente desde el punto de vista fiscal. Hay que tomar en cuenta también que el gobierno estuvo sometido, y esta es una hipótesis que tengo de trabajo, ha estado sometido desde el pasado año a lo que se conoce como el efecto precio en la parte de los ingresos. Esto quiere decir que estuvo, digamos, celebrando que habían incrementado los ingresos cuando eso era fundamentalmente producto de la inflación. Quiere decir que si crece la inflación, es decir, crecen los precios de manera sostenida, la base sobre la que se te liquidan los impuestos es mayor, pero la capacidad que tú tienes para volver a consumir con esos ingresos que generaste es menor porque los bienes y servicios son más caros, incluso para el mismo sector público. Eso explica en gran medida los adelantos del pasado año y de este año de impuestos por parte de algunos de los sectores económicos del país. Entonces, el gobierno estuvo muy, digamos, ese velo del efecto precio muy enfrente. Sí, don Guarón Cuya, sería bueno explicar un poquito lo del tema del gasto público y de la inversión en infraestructura, porque por un lado tenemos un discurso que muestra obras que se están haciendo, un monoriel, el metro por el otro lado, terminaron un teleférico, van a ampliar a otro. Bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos de que el gasto no es suficiente como para tener mayor cantidad de empleos y que no caiga el crecimiento? Piensa que el gasto en infraestructura, fundamentalmente en construcción, es el que dinamiza más rápido la economía. ¿Por qué? Porque es el gasto que demanda mano de obra, pero demanda otros bienes y servicios al interior de la economía. Cuando tú estás haciendo una construcción, demanda cemento, demanda transporte, demanda comunicaciones, demanda alimentos, y por lo tanto rápidamente pones en, digamos, en movimiento toda la maquinaria de la economía en torno a la sobreinfraestructura que el gobierno está financiando. Hay una parte del sector privado, pero lo que queda claro es que la inversión del sector privado no es suficiente para poder mantener niveles de crecimiento adecuados a la economía dominicana. Por lo tanto, si la inversión pública no se ejecuta a la velocidad que debería de ejecutarse, a pesar de tener los recursos, que esta es la parte más dolorosa, de que es un gobierno que ha presupuestado durante tres años consecutivos un gasto de inversión que ya de por sí es bajo históricamente, de hecho, es el históricamente más bajo de todos los gobiernos en los últimos 70 años, y al mismo tiempo demuestra una incapacidad para ejecutar el mismo gasto que ha programado. Y esta es la parte que más preocupa, sobre todo desde el punto de vista del impacto social que tiene. Bueno, también se ha hablado de la solicitud de préstamos y en muchos casos se ha asociado al desarrollo de obras puntuales. ¿Dónde han quedado? No sabemos. Otros han planteado y el gobierno ha solicitado los préstamos y hay que decir que no solo lo ha solicitado, sino que el Congreso lo ha aprobado, casi todos con mayoría de todos los partidos, pero que han ido a formar parte de los fondos del Banco Central. No pocos han criticado esta política del gobierno, pedir prestado para tener fondos en el Banco Central. Se hablan y se regocijan de tener uno de los más altos niveles de respaldo en dólares en el Banco Central. ¿Eso cuánto nos ayuda en la economía? Digamos que eso tiene una parte negativa y otra parte positiva, pero la negativa en este caso es mayor que la positiva. Comienzo por la positiva. La positiva es que te fortalece las reservas y por lo tanto te mantiene, digamos, estable el tipo de cambio y eso contribuye a estabilizar en cierta medida el nivel de precios, porque el tipo de cambio, es decir, la tasa de cambio, como se le conoce comúnmente, lo que tú pagas por comprar un dólar o por vender un dólar en pesos, impacta directamente al resto de los precios del sistema económico. Y por lo tanto, si tienes dólares suficientes atesorados, eso te permite a ti tener mayor fortaleza para defender el peso frente a la utilización del dólar como moneda de intercambio. Eso por un lado. La parte negativa que eso tiene es que no es una buena política endeudarte para atesorar en ningún banco. Quiero decir, yo creo que las políticas del Banco Central son adecuadas, son las correctas, pero el Banco Central tiene siempre que estar acompañado por la parte fiscal, que es la parte que impacta fundamentalmente de manera positiva la parte del crecimiento económico de una economía, fundamentalmente a través de la inversión y a través del resto del gasto público. Entonces, si la economía, si la parte fiscal de la economía no ayuda al Banco Central, podemos llegar a situaciones como la que tenemos, donde la economía registra un crecimiento bajo en el primer semestre y lo que se proyecta es un crecimiento por debajo del crecimiento potencial adecuado que debería tener la economía dominicana al cierre del año. Tú mismo lo has dicho, el tema de los préstamos, que no han sido todos los partidos, el Partido de la Liberación Dominicana, que no hace gran diferencia por la representación que tiene desde el punto de vista de las mayorías que se pueden hacer en coaliciones para aprobar o no un préstamo. Hace ya tres años, fijó una posición de no aprobar préstamos que no tuvieran una justificación adecuada. Fíjate que en el presupuesto correctivo de este año, algo que no había ocurrido en mucho tiempo, de hecho no recuerdo desde cuándo no había ocurrido, el gobierno en el presupuesto correctivo presentó préstamos, algunos sin fuente de financiamiento, por 6.500 millones de dólares y luego añadió 12 préstamos adicionales. Y como tú has dicho, ¿dónde está la inversión que ellos dicen en los medios de comunicación que están produciendo? Son inversiones prácticamente fantasmas o invisibles. ¿Podría, don Guarocuya, salvarse la situación? Es decir, si se reactivan estos modos de economía, la construcción, que es lo que más mueve una economía, ¿estamos a tiempo para salvar la situación? Bueno, para mejorar el cierre del año seguro, quizás para crecer al umbral de potencial de toda la economía. Hay que reconocer también, y esto es positivo, que el gobierno ha acelerado el gasto de inversión este año mucho más que lo que fue el año pasado y sobre todo el año antes pasado, pero es insuficiente. Eso implica una coordinación muy estrecha entre la política fiscal y la política monetaria. No dejar solo que la política monetaria haga el esfuerzo de ajuste que tiene que darse para poder mantener estados los precios. El punto que hay que tomar en cuenta es que seguimos en un mundo con incertidumbre. La Reserva Federal de Estados Unidos ha mandado señales de que todavía podría ajustar hacia el alza los tipos de interés en Estados Unidos en la medida en que el mercado de trabajo de Estados Unidos es resistente a esos incrementos de las tasas de interés. Quiere decir, todavía no hay una disminución de la actividad económica lo suficientemente significativa en Estados Unidos según la Reserva Federal como para poder estabilizar el nivel de velocidad e incremento de los precios. Entonces, esto es un elemento que hay que tomar muy en consideración porque la economía dominicana depende mucho de lo que haga la economía norteamericana y en este caso sería de lo que haga la Reserva Federal.